cuenta la historia que en cierto pueblo asolaba una terrible sequía los cultivos estaban a punto de perderse si tardaba un día más sin llover es por eso que los pobladores se reunieron y el consejo acudió con el cura para pedir que se hiciera una misa especial para pedir la lluvia porque ya lo único que podía salvar la situación era un milagro fue aprobada la moción y se corrió la voz de la fecha y la hora en que sería esa misa especial así que en el kiosco de la plaza municipal se acondicionó un templete para poner el altar el equipo de sonido y se pusieron sillas en toda la plaza para que el pueblo entero participara y efectivamente ahí se dieron cita desde el presidente municipal hasta el más pequeño del pueblo para pedir al señor el tan necesario don de la lluvia y ya la gente enfermorizada habiendo sacado sus imágenes sus santos y rogando a toda la corte celestial que así sucediera el cura empieza la misa pero de repente empieza a comportarse algo extraño voltea a ver para todas partes y notablemente molesto empieza a quitarse micrófono a quitarse ornamentos y que se baja del templete toda la gente se queda viendo y luego qué pasó que hicimos que no le gustó se baja el cura indignadísimo diciendo no 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 así no se puede yo yo no estoy jugando esto no es jugarrera que él le celebre misa a su abuelita si quieren pero por qué que hicimos ahí va el presidente municipal tras el cura y le dice padre pero qué pasó porque estamos aquí todos para celebrar la misa qué es lo que no le pareció y el padre indignado responde cómo les dije que necesitábamos mucha fe para que esto sucediera y ustedes vienen con mucha fe según ustedes a pedirle a dios la lluvia pero no veo que absolutamente nadie traiga paraguas y es que sí parte de la fe consistía en que realmente las cosas iban a suceder y cómo le dio coraje al cura a ver esa falta de fe así como en el evangelio de hoy vemos que jesús también se indigna por qué porque va un pobre papá a suplicarle al señor que él le ayude a sanar a su hijo que le dan ataques terribles y los discípulos no han podido curarlo no es por eso sino por la falta de fe de los discípulos a quienes ya les había dado el poder de sanar a los enfermos de expulsar a los demonios pero parece que ellos aún no acaban de creérselo y por eso se lo mandan a jesús porque ellos se creen rebasados porque no se tienen tantita fe a ellos mismos cuando jesús ya había puesto su fe y su confianza en ellos por eso el señor reacciona así hasta cuándo estaré con esta generación incrédula y perversa hasta cuándo tendré que aguantarlos y les dice es que no tienen fe porque no pueden curarlo porque no tienen fe y si tuvieran fe aunque sea del tamaño de un granito de mostaza verían que nada sería imposible para ustedes carambas y cómo le indignará el señor también nuestra poca fe ya no se diga en él ya no se diga en su palabra sino la fe en los dones que él ha puesto en nosotros hoy en la primera lectura vemos la importancia del primer y más grande mandamiento amar a dios sobre todas las cosas con toda la mente con todas las fuerzas ponérselo en las mangas ponérselo en los dinteles de las puertas al acostarse a levantarse en todo momento debemos recordar el amor a dios pero si parte de amar a dios es también reconocer la más grande obra suya que somos nosotros mismos si amar a dios consiste en creerle entonces también tendríamos que aceptar que él obra maravillas a través de nosotros y tendremos que también querernos a nosotros mismos sin que esto sea un acto de soberbia ni de egoísmo como pensamos es que si te quieres a ti mismo entonces no quieres a dios eso no es verdad si amas a dios tienes que amar lo que él más ama que eres tú mismo y si crees en dios también debes creer que él también ha creído en ti y te ha hecho capaz de grandes cosas por eso también deberíamos ponernos recordatorios por todas partes recordatorios que nos dijeran todo lo puedo en cristo que me que me conforta que me fortalece yo puedo yo soy capaz dios está conmigo saldré adelante porque eso no nos lo recordamos en lugar de estar evocando el no puedo el fracasé el nadie me quiere soy incapaz es que yo no sé es que yo no y todas esas cosas con las que siempre nos estamos pisoteando a nosotros mismos ten tantita más fe en ti si crees en dios cree también en lo que puede hacer a través de ti creen los dones que ha puesto en ti cree que él actúa también por medio de ti si tuvieras tantita fe entonces verías maravillas que maravillas necesitas ver así que si vas a pedirle a dios la lluvia asegúrate de llevar paraguas y si vas a decirle a dios que lo amas prepárate también para demostrar de lo que eres capaz que tengas un bendecido día en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén